...provincial con una noticia que nos alegra porque Germán Ejarque ha sido nombrado nuevo director de participación ciudadana y cooperación internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Un enorme trabajador y luchador justamente en defensa de los discapacitados y tiene este reconocimiento que viene además acompañado, Pablo, con una ardua tarea que tendrá que realizar por delante. Así que le dejamos en el diálogo con Germán y de nuestra parte un gran abrazo para él. Muchas gracias, Tano. Es así, estamos en el aeropuerto de Mendoza y vamos a hablar justamente con Germán Ejarque, quien ha trabajado porque recordemos que fue exfuncionario, que fue funcionario durante el periodo de Paco Pérez y le vamos a preguntar concretamente cómo va a trabajar teniendo en cuenta este nuevo cargo. Y bueno, primero felicitarte desde Hola Mendoza por este cargo nacional que sin duda también ayudará a los mendocinos a la inclusión por algo que has venido trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Un saludo a todos en el estudio. La verdad que con mucha alegría y sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo las personas con discapacidad. Todos recordarán, se anunció que se va a enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley 22.431, que es la ley que rige todos los derechos de las personas con discapacidad. Una ley del año 81, que es anterior a la convención, que responde a un paradigma médico y no al modelo social de la discapacidad. Así que es el momento de poder hacer todos los aportes y tener una ley que contemple derechos que hasta hoy no están tenidos en cuenta. Hablábamos, por ejemplo, con Pablo recién, el tema de la gratuidad en el pasaje aéreo, que muchas veces no es un capricho entre la persona con discapacidad de viajar en avión, sino que merece a necesidades de salud muchas veces. Hoy en día eso no está reconocido en la actual legislación. ¿Solamente terrestre? La ley vigente habla de la gratuidad en el pasaje terrestre dentro del territorio nacional. Es uno de los cambios, también el tema del trabajo, pedir un copo laboral al sector privado. En fin, hay mucho por hacer y este cargo justamente que es de participación ciudadana. Lo que estamos buscando es que en todo el país, la sociedad civil, las personas con discapacidad, hagan llegar sus aportes para que sean tenidos en cuenta en este proyecto. Germán, sin duda, también lo mencionabas antes de salir al aire, es importante también por todos aquellos proyectos que por allí no han seguido su curso de avance en la provincia de Mendoza para que sean revistos por ustedes, ¿no? Sí, sin duda. Hablábamos, por ejemplo, del tema de los taxis. Hay en Mendoza un diseño muy bueno de un taxi totalmente adaptado y accesible para personas con movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad. Hay mucho por hacer. Yo creo que los proyectos que se han trabajado en Mendoza también pueden ser llevados y trasladados a la espera nacional para ser replicados para el resto de las provincias. Este cargo ya estaba mencionado desde febrero, pero realmente ahora se firmó el decreto. Claro, arrancamos el 22 de febrero. Una ley muy grande, venía recuperándome del COVID, que me había tirado mal. Y bueno, recibimos este llamado y en este contexto, donde ya nos anticiparon que la principal daría iba a ser la de trabajar en los aportes a esta nueva ley. Así que, bueno, ahora estamos por ir a la provincia de Río Negro, estaremos por Chaco, San Juan, Tucumán, bueno, iremos visando las fechas, porque es muy importante que todos participemos en las audiencias públicas para esta ley. Germán, lo último que te pregunto, ¿falta más inclusión, falta más trabajo para las personas con discapacidad? Sin duda que sí, falta muchísimo. También es verdad que hay muchas leyes que no se están cumpliendo, por eso cuando vamos a las provincias a hablar de esta nueva ley, principalmente nos dicen, ¿quién nos garantiza que esta nueva ley se va a cumplir? Lo del trabajo convencional es una deuda eterna, ahora vamos a pedir un cupo al sector privado, pero en realidad es que históricamente el sector público ha venido siempre incumpliendo un cupo laboral, así que falta mucho para hacer, pero bueno, es momento de empezar a hacerlo. Germán, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en la provincia aproximadamente? En la provincia, según el último censo, el 13,3% de la población tiene alguna limitación física funcional que puede ser discapacidad. Esto sería más de 200.000 personas, un número bastante importante. Germán, sabemos que tu tiempo es corto porque tenés que viajar, estás a punto de viajar a Río Negro. Así es, vamos a participar de una asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, pero vamos a estar poquito tiempo en la provincia, pero los vamos a mantener informados de todos los espacios para que puedan participar, por lo pronto anticiparles. Entren, busquen en el buscador de internet, nueva ley, Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí van a poder ver un formulario, saber de qué manera poder hacer llegar por el control electrónico o participando de las audiencias, todos sus aportes. Germán, muchas gracias y bueno, te felicitamos nuevamente por tu cargo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hasta allí la palabra de Germán Ejarque, quien será de ahora en más el nuevo director de Participación Ciudadana, un cargo nacional entonces que acaba de ser firmado por el presidente de la nación, acaba de ser firmado este decreto y realmente posiciona, digo, a Germán en un cargo diferente para poder ayudar también a todos los mendocinos, con la inclusión, algo tan importante para las personas con discapacidad. Y por lo que Germán ha luchado muchísimo, muchísimo tiempo, desde los cargos, fuera de los cargos, siempre ha estado presente en esa lucha y ahora tiene una gran tarea por delante y tiene bien merecido, sin lugar a dudas, esta posibilidad. Le mandas un abrazo de nuestra parte y que tenga un buen viaje hacia Río Negro. Gracias, Pablo. 8 de la mañana, 11 minutos, 14 grados 2. Nos vamos a meter en otro tema que es muy sensible para nuestra provincia.